La meta es luchar contra la delincuencia, luchar contra la criminalidad organizada y sobre todo generar paz. Paz en nuestra población, paz en la sociedad. Estoy muy feliz, muy contenta de que el Ministro del Interior haya venido a nuestro distrito por sus 40 años de creación. Ha mejorado bastante el robordo policial. Para nosotros es una gran alegría que las autoridades se estén preocupando con nuestro distrito. Por ser justamente el distrito que va a tener a cargo el centro de monitoreo más importante de esta parte de la región, nos comprometía a asistir el día de hoy y estar con todos ustedes. Nos comprometemos como gestión desde el sector interior a seguir trabajando por toda la sociedad peruana. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.